¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a otra Lola con Ale. En esta ocasión vengo a responder unas cuantas de sus preguntas que me dejaron en Facebook. Hace mucho tiempo que quería sentarme aquí y conversar con ustedes. Y espero les guste el video. Quiero hacer estos videos más seguidos, pero quiero que ustedes me digan si les gustaron o no. Así que si el video recibe 250 likes, lo volveré a hacer la siguiente semana y así sucesivamente. Si no, lo haré quizá una vez al mes. Así que empezamos. Voy a ir a mi página de Facebook. Y si no lo sabes, tengo una página de Facebook, Instagram y Twitter y todo eso. Y todo es Mamá y Bebés. Que, ah, antes que voy a esas preguntas, de una pregunta yo para ustedes. Mi canal empezó hace muchos años. Le puse Mamá y Bebés porque estaba buscando mi segundo bebé. Y quería tener más de uno y quería ser Mamá y Bebés. En fin, una historia. Pero mis hijos ya no estaban bebés. Así que quería preguntarles, si ustedes pudieran cambiarle el nombre a mi canal, ¿qué nombre le pondrían? No sé. He pensado en eso porque en YouTube se puede cambiar el nombre siquiera del título. Y no sé qué ponerle. No tengo la menor idea. Y si haces un cambio, es una vez y no puedes cambiarlo más que una vez. Así que tendría que hacer una decisión muy bien pensada. Si tienes sugerencias de un buen nombre para este canal, por favor, déjame un comentario con tus ideas. Y si ves alguna idea ahí en los comentarios que te gusta, dale dedito de arriba para saber que la idea te gustó. Así que ahora sí, voy a buscar mi post en Facebook para ver todas sus preguntas. Ceci Ahumada me pregunta... Perdón. Ceci Ahumada no me pregunta nada. Simplemente me dice lo que le ha gustado del canal. Y ella ha apretado la campanita que está seguro por aquí abajo. Ahí hay una parte que dice suscribir y una campanita. Si apretan la campanita, cada vez que yo suba videos, ustedes serán alertadas de la manera que eligieron. Puede ser por email, por un mensaje en su teléfono, por un... no sé. Cintia me pregunta... ¿Cómo se hace para formar a los niños en ambas lenguas y culturas? Soy peruana como tú, mi esposo es polaco. Tenemos a nuestra Elena de 7 meses y vivimos en Alemania. Ok. Yo hice un video hace mucho, mucho, mucho tiempo. Voy a poner un link por aquí. Y de cómo empezábamos cuando Liam estaba bebé y Eva estaba chiquita, a empezarle como que a enseñar, no enseñar, pero ayudarla a que sepa, maneje nuestros idiomas. Yo soy peruana, hablo español, mi esposo Alex es ruso y les habla ruso. Y él es muy, muy estricto con eso. Siempre les habla a ellos en ruso y pide que ellos le respondan a él en ruso. Yo hago lo mismo en español, pero si soy sincera, no soy tan estricta con eso. Como yo soy la que los recojo, a por ellos por el colegio y salgo con sus amigos y los llevo a las fiestas. Hay muchas veces que se utiliza mucho el inglés porque vivimos en Estados Unidos. Así que ellos saben que yo hablo inglés, saben que lo utilizo bastante. Por lo tanto, ellos a veces se comunican conmigo en inglés. Siempre, todo el día. Creo que 50 veces al día digo español o les repito lo que me dijeron en inglés a ellos y yo hago que ellos me lo repitan de nuevo en español, pero es una batalla. Así que lo que yo diría es que si tienen bebés chiquititos, que sean súper estrictos en cuanto a hablarles a ellos en su idioma, o sea, en el idioma, por ejemplo, mío en español, para que una vez que lleguen al colegio, ellos tengan ya el idioma bien fundado, por decirlo así. Porque, por ejemplo, si es como mi situación aquí, en donde ese ruso y español y luego en Estados Unidos salen en inglés, los chicos van a querer empezar a hablar más inglés porque todas sus experiencias del día a día van a ser en inglés y eso es lo que van a aprender. Así que enseñarles, inculcarles y aparte leemos en los idiomas nuestros, les ponemos películas en los idiomas nuestros y bueno, Alex se llevó a Liam a Rusia el año pasado o el año antepasado, año pasado, no me acuerdo, en fin. Y nosotros hemos ido a Perú ya un par de veces y pensamos ir pronto, que es otra pregunta que me la hicieron... ¿Cuándo voy a Perú? ¿Quién me preguntó dónde voy a Perú? Y fue Melissa que me preguntó cuándo vuelvo a viajar a Perú y es pronto, en un futuro cercano iremos a Perú. No les voy a decir cuándo exactamente, pero ya lo van a ver en los vlogs, así que se suscriben, van a ver el vlog un día así. ¡Ah, hello! Estamos en Perú. Y lo voy a empezar con todo el resto de preguntas un poco más rápido, porque si no yo puedo hablar por horas. Y como se pueden dar cuenta, ya estoy hablando bien rápido. Grecia Falcone me pregunta, ¿cuándo subes videos? Y quiero seguir como lo he estado haciendo hace ya más o menos un mes, que es subir siquiera un par de videos a la semana, a veces tres. Cuando me voy de YouTube siempre pienso en, ¿cuándo voy a subir un video? ¡Ay, Dios! Y la mayoría de las veces que me voy es porque yo tengo como que una obsesión con ir en orden. Entonces siento que si no les comparto el siguiente video preparado para ustedes, no puedo saltarme al siguiente, o sea, no puedo saltarme al que le viene. Y a veces ese video como que no me gusta, el dedito lo tengo, lo vuelvo a mirar, lo doy vuelta y no me gusta, nunca lo subo y dejo de subir videos. Así que he tratado, he decidido que si llega un momento en que tengo un video que no me gusta, lo voy a dejar y voy a seguir al siguiente. Pero en fin, esa es la respuesta. Cuando subo videos, todas veces en la semana, si es que todo va bien. Y este día no sabía qué cosa era una lora. Una lora es esto, sentárselo conmigo o que yo hablo y ustedes me escuchan. Janet me pregunta si pienso tener más hijos y si me animaría a realizar un encuentro para todas las que me seguimos. Voy a responder su primera pregunta. No, ahorita no pienso tener más hijos. Es más, tengo algunos problemas médicos que ya les contaré después que me prohibirían tener más hijos. Nunca, quiero decir nunca, pero por ahora estamos tan felices con una niña y un niño que ya son independientes y van al colegio y como que nuestra estructura, nuestro balance está muy bien, dos y dos, en fin. Así que por ahora la respuesta es no. Y nos preguntan si nos animaríamos a realizar un encuentro con todas las que nos seguimos. Y la verdad es que no sé cuánta gente habría en el lugar donde estamos para seguirnos. Así que no sé si será buena idea. Quizá en el futuro. No estamos opuestos a eso, pero no creo que sería algo genial. O sea, para ustedes, porque no sé cuánta gente vendría. ¿Algún día tenéis pensado venir de viaje a España? Me pregunta Fanny. Yo quiero ir a todo el mundo. O sea, si algún día voy a España, les cuento y ahí vemos qué hacemos. Y me pregunta Flor, ¿cómo así me fui o me vine a vivir a Estados Unidos? Y fue por un intercambio al inicio que luego conocí a Alex y él ya estaba acá. Así que decidí graduarme rápido de la universidad. Estudié súper fuerte, súper rápido. Y luego busqué un internship aquí en Estados Unidos y lo conseguí. Y así luego me contrataron y como que todo hizo que me quede acá. Todo funcionó bien. Karina me pregunta, ¿cómo haces para darte tiempo un tiempo para todo? No me doy tiempo para todo. Siempre hay algo que está a patas arriba. O sea, por ejemplo, ahorita creo que mi cocina está un poco a patas arriba. Mis pisos están sucios y con las costas le puse un poquitito de maquillaje. No sé qué voy a cocinar en la noche, pero algo se me ocurre. Y día a día trato de concentrarme en el momento de ahora y hacer lo que puedo. Porque si trato de pensar en todo lo que no hago, me estreso. Así que trato de pensar en lo que yo puedo hacer, en lo que puedo hacer en ese instante, en lo que es posible ahora. Y así es como vivo mi vida. Hace tres años más o menos, pasé por una etapa en mi vida profesional y personal. Profesional más que nada. Que me estresó mucho y me llegó a afectar bastante en cuanto a ansiedad y ese pánico y todas esas cosas horribles. Gracias a Dios salí de eso sin medicación, sin ningún problema grave. Y aprendí leyendo mucho, porque cuando yo tengo un problema o me meto a algo nuevo, me pongo a leer como loca. Leyendo mucho aprendí que es tan solo concentrarte en el ahora, en lo que puedes hacer, colgarte de todas las cosas buenas y no concentrarte en las cosas negativas. Porque el cerebro de por sí ya está acostumbrado o es mejor en colgarse de las cosas malas. Todo no está hecho. Y así es la realidad. Porque no tengo empleada ni ayuda ni nadie. Ceci me pregunta, ¿viajarán a Rusia los cuatro? Ya que Alex y Liam lo hicieron. Y sí planeamos ir algún día a Rusia. Por ahora, ¿cómo está toda la cosa política aquí? Creo que no sería prudente viajar. Pero lo queremos hacer, definitivamente sí. María me pregunta, ¿cuántos años de diferencia hay entre tu marido y tú? Él nació en el 80 y yo nací en el 83. Así que tres años, tres años y medio más o menos. Él es mayor. Jessica me pregunta, ¿cómo se te ocurre hacer tantas cosas y darte el tiempo? Lo aparte de darme el tiempo, yo no les expliqué. Pero ¿cómo se me ocurren hacer cosas? Lo único que puedo decir es que todas somos buenas para algo, ¿no? Hay algo en lo que sobresalimos y algo que nos encanta hacer. Yo, gracias a Dios, tengo una pasión de hacer manualidades, de ser creativa, de crear cosas. Y es para lo que soy buena. O sea, he como que juntado dos cosas a la vez y hago manualidades y cosas para el cumpleaños de mis hijos. Y me encanta coser y pintar y es lo que me gusta. O sea, no es... no sé cómo explicarlo. Yo, por ejemplo, no corro más rápido que un niño de tres años. Un niño de tres años me gana corriendo. Soy lentísima para correr. Soy malísima para todo lo que sea deportes. Soy malísima acordándome de nombres y fechas. Y hay un montón de cosas con las que no soy buena. Así que... eso. Todos somos diferentes y esa fue mi cosa. Sol me pregunta ¿por qué los niños no ven a su familia paterna? Y... ah. Todo lo que ven en los vlogs no es toda mi vida. Es un pedacito enano de mi vida. Lo único que puedo decir. Y yo creo que esas son todas las preguntas que tenía hasta ahora. Como les digo, si les gustó esta lora, denle like porque si llega a la 250 likes, voy a hacer otra la próxima semana. En los comentarios déjenme sus preguntas. Como les dije al inicio, también déjenme ideas de cómo poder nombrar el canal si es que le cambiamos de nombre. Y denle like a las ideas que les gustó de preguntas y de nombre de canal. Así que ya los veo en un próximo video. Espero les esté gustando el contenido que estamos subiendo. Hay manualidades, hay vlogs, hay loras, hay loncheras, hay cosas de comida y un montón de cosas más que se vienen. No voy a parar. Esta vez no me voy a rendir. Un beso para todos y para todas. Chao. Chao.